No tengo un con páprica ni sal No es mi intención tocarla así Dicen que yo soy negro enrasado ¿Qué culpa tiene papá? No sé No hay corazón tan duro aquí Que invita a un vamos a ponte a gozar La música no tiene tabú Te cambia tristeza por gozo Y de duro ya dice Cambia la rutina así Y de duro ya dice Cambia la rutina así Musa sigue original Comparte un canto original Se alimenta de los vendidos Musa sigue original Rico son digo aquel Si con país es nuevo Musa sigue original Oído Oído Nueva Barranquilla te va Un saludo a Panamá Un abrazo a tu rata Oye, bien Me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés Baila bien Me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés Baila bien Baila mamá, baila mamá Que tú está bueno Abrázame a mí Baila mamá, baila mamá Que tú está bueno Que si te pise Baila mamá, baila mamá Que tú está bueno No fui yo, la misma pasión Baila mamá, baila mamá Que tú está bueno